Bueno bienvenidos, estamos el día de hoy acá con Blanca y ahí tenemos a Yei ¿Te gusta la nena Ken? Si, miren Fíjate que venimos a visitar aquí a Blanca Entonces hay un suscriptor que mandó una ayuda para ella Entonces se lo vamos a entregar, se llama Michelle Moreno Se llama Michelle Moreno, entonces yo no sé cómo está la situación de ella Tiene que llevar su dieta bastantes meses Bueno normalmente son como unos tres meses como fue Cesárea, verdad? Si, Cesárea me tocó Fue Cesárea que le tocó a Blanca entonces Esa persona se quedó comunicado con Miguel Entonces Miguel dijo, Ron manda a entregarles a Blanca Porque a veces él no está ahorita, entonces Para que el suscriptor vea que se le hizo la entrega de Michelle Moreno Que equivalen a, que son 100 dólares, son 769 quetzales Que le ha mandado a Blanca Y de paso pues venimos a ver cómo está su bebé Ya tiene como unos 20 días de haber nacido, 15 días por ahí Entonces, al momento yo no sé cómo se encuentra el bebé Si todo está bien, si tiene leche o no Pues le está dando pecho o leche? Pecho, porque bebían, como le estaba dando pache pero mejor le quité el pecho Entonces, miren pues aquí hay 769 quetzales No tengo 69 pero tomo aquí le voy a dejar yo los 800 va Para que en que sea algo le compre al bebé ahí No sé qué le va a comprar o vitaminas para ella Porque una mujer que está dando que mamar Tiene que vitaminarse ¿Puedes tomarme Blanca? Sí Aquí hay 200, miren 300 400 500 600 700 Y aquí va los 69 que equivale a 100 dólares Así Entonces, este, algunas palabras ahí Blanca Ya que, este, él pues la verdad que como vio que tuviste tu hijo Entonces Sí Tuve esa, esa voluntad de poder ayudarte con 100 dólares Eh, de parte de Michelle Moreno Algunas palabras que le quieres agregar Blanquita Bueno, muchas gracias aquí a esa persona que me lo envió Va, que Dios me la bendiga siempre a toda su familia Y muchas gracias por tener la gran confianza aquí hacia Miguel Va, que Dios me la bendiga también Nunca me la esperaba esta gran ayuda Ya con esta ayuda me voy a, me voy a ayudar bastante, verdad Yo no me lo esperaba Y también muchas gracias por ayudarme también Siempre que Dios me la bendiga a toda su familia Siempre ahí, siempre se me cuida, siempre a todos Va, que Dios donde quiera, dame muchas bendiciones para él Y gracias a todos también, va, por mirar el canal a lo Chapin Y, y también el canal de Loma, va, que Dios me la bendiga Que todos siempre, aquí yo ahorita estoy haciendo dieta Porque como mi vida así, me tocó cesárea, va, y entonces gracias a Dios Aquí mi familia también me están apoyando Y gracias a Dios, el nene está bien, todo está alentado Gracias a Dios, va, que es el tuerdo Estoy muy contento yo también, va Y gracias a esa persona que me la envió también esta gran ayuda Con este me voy a ayudar bastante Voy a comprar mi vitamina, pues porque como el bebé también Yo también necesito vitaminarme Y ahorita yo pecho le estoy dando al nene Porque yo pacha no le estoy dando porque cuesta con la leche también Ahorita que está caro la leche, va Ok, bueno, entonces son palabras de Blanca Que, muy bien, este Voy a cargar el nene también un poquito Porque dicen que si uno solo lo ve Y no lo cargas que se ojean, ¿dice cierto? Sí, se ojean Si ojean Entonces, eh, por debido No sé si te hable No, no te hable Que lindo esta Es que, que lindo Y todo, y todo sale completo, ¿verdad? Este, vos no ojean los niños Pues yo no O no te han dicho nada No, yo no sé, a mí solo me han dicho que cuando uno viene así como sudado a veces ojean Pero uno tiene que chinearlos Para que no se, porque no lo ojean Ajá, tiene que chinearlos Hay personas que sí, solo comer Solo Ojean Y ojean Y hay otro, no sé si es un mito o es un conjama Que, por ejemplo, pasa una mujer y está en sus días Y aunque pasa por allá, dice que le da pujo Así dicen Yo he escuchado así ¿No tiene pujo? No No Y hay quienes no creen en el pujo Ahí este tamaño que tiene, ya tiene que tener pujo o no? Sí ¿Vale que sí? Sí, luego le da pujo Le pega ¡Ay! Se queda viendo ahí en mi corazón El pujo se lava con, ¿cómo se llama? Este, se... Es, es, es... Con los peines finos en la paleta Con los peines finos Y, y agarras la hoja de lavaplato Ajá Y la, la empezas a hacer así Hace tus manos así Para que vea la gente como hago yo Así Y le echas aceite Johnson Ajá Y de ahí le restregasen el cuerpecito del niño Y ahí con un peine finito pero despacio Ajá Le vas sacando toda la tunita, toda la tunita en todo el cuerpo Vieras como sale Yo no creía en el pujo Pero ahorita que cuando ya nosotros tuvimos al nene y la nena Procuramos de pujo Y eso molesta bastante a los niños Supuestamente la gente que no cree en esto no tiene ese conocimiento Les puede salir hernia Ajá A los niños Entonces... Será que, será que por eso tiene ya de a los niños que a veces... Porque a veces no los curan y es demasiado el pujo Porque eso como, eso pica Dame la pica, por favor Ajá No, porque solo para que no lo vaya... A hojear Ajá O sea que... Qué lindo Esta pesa como unas... Está bien gordita 5 libras, 6 libras No pesa casi nada Ese es que es un Daniel Jajaja ¿Y cómo se llama? De ahí no tiene nombre ¿También no tiene? Ajá No tiene nombre Mira pues... ¿Sabes qué tiene que ser vos, Blanca? Este... Ponerle un gorrito Sí Ponerle un gorrito para que se le... Sí, yo también lo iba ahorita Jajaja Ponerle un gorrito porque si no le pones un gorrito te va a salir como la cabeza, la llave y todo Ay no Ay no Ajá Lo que pasa es que mira, lo que pasa es que el gorrito lo que hace es redondear, moldear su cabeza porque él lo tiene tierno Si no le pones un gorrito te va a salir torcida igual que la mía, así ves Cuando vas a ver un huevo por un lado, así ves Jajaja Los pongo y ahí se lo quita ¿Ah? Se lo quita Se lo quita Ah no le gusta Mira Miren como se ve Wow Ay que lindo Ay también es así como las uñas, mira Buscarte una... un hisopo o algo Ajá Hacerle... se cae todo el susto y se me da y echarle un poquito como de alcohol, pero limpieza las uñas, porque las uñas... Fíjate yo... Bueno os dejo que chupen las manitas porque ustedes cuando lloran y... Dicen... o ponerle guantes Ajá Dicen que las uñas no se le quitan, así No O que solo se le soplan Se limpian Ajá o se le soplan Ajá Y a ellas se le van como se llama, como así ya poniendo... no sé cómo pero... Se le van cayendo No, no se le caen ¿Cómo se le van cayendo a su uña? No me... Ajá Porque es malo Es otra también cosa malo es por ejemplo que la blanca ya cuando tenga seis meses le quiera quitar pelo Entonces dicen en la creencia va que no... 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 después no hablan bien O y no... no aprenden a caminar luego, les cuesta Yo pienso que tal vez eso es mentira Son mitos va Sí porque mira ahí... yo ya soy viejo y no me quitaron el pelo y no puedo hablar bien Ay jesu Pues sí La blanca también va... te quitaron el pelo ¿Vas a ser chiquito? Bien No, no le quitaron Le cuesta un poquito hablar A todas nos cuesta un poquito hablar Le cuesta un poquito el español a la blanca Voy a hablar por inglés Es de la blanca No 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 Mateos Chávez Tranquilo Joder Bueno amigos entonces ya hicimos la entrega aquí de parte de Michelle Moreno Así es dije verdad Así es Muchas gracias por esa confianza que he tenido con Miguel Estamos súper agradecidos y viendo y conociendo también el hijo de Blanca Así que ellos hasta ahora están viviendo acá Y aquí pues su hermano tuvo la voluntad de poder arreglar aquí con ponerle unas láminas para que ella pueda estar un poco mejor Aunque sí está bastante caliente porque está muy bajito Aquí al mediodía no se aguanta tiene que tener el ventilador encendido para que pueda arreglarse un poco Sí Bueno Entonces yo me voy a retirar y espero que todas las personas vean ese video y conozcan más a fondo al bebé ¿Cuántos días tiene haber nacido Blanca? ¿Cuántos días tiene haber nacido? ¿Cuántos días tiene haber nacido? ¿Cuántos días tiene haber nacido? Pues fíjate que sacó más a Daniel No 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 se parece más a la Blanca ¿Por qué? Se parece más a ella Mira las entradas que tiene ahí ve Mira la figura Mira la blanca Mira la blanca aparece Es que Daniel es moreno Vamos a ver aquí unos 6 meses Podemos ya identificarlo Ya cuando sea grande No ya cuando tenga unos 6 casi grande Por allá se identifica bien de quién es si de Daniel de la Blanca o si no de Sancho Ve Nada que ver Bueno, ya tenemos tiempo ahí Brian para poder nos enseñar, entonces solo que conocieron al bebecito Jamie, ¿te gustan los niños? Sí, es que mire qué lindo, mire, sí, es que son bien bonitos Bueno, entonces ya Roma ya cargó al niño, va ustedes para allá, ya no se ojea Ay, Roma, ay Yo no ojeo niños tampoco No, y yo A mí nunca me han dicho más, güey Yo tampoco, pero por si hay cualquier cosa, entonces ya Bueno, Blanca, chale, chale, chale ganas pues y de igual manera tienes que ir a tu dieta y siempre fajate ¿Sabes por qué le digo que se faje? Porque si no le queda así el estómago muy grande Ajá, entonces mira, aunque sea cesárea, ella tiene que amarrarse un poquito acá para que el estómago se le vaya acomodando a su figura Si vos no te vas a fajar, y va a pasar el tiempo, vas a andar con una gran lonja así como el 80xy Pero yo lo que le digo es que no se vaya a fajar muy duro No, no, suave, 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 no más, suave, 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 incluso, fijate vos, le ayuda bastante, ¿sabes por qué? Porque si ya está fajada, cualquier fuerza que ella haga, no abre la cesárea. Es cierto. Entonces, por eso es muy necesario que ella tenga fajado aquí, ¿ve? Para que a la hora que va a hacer la fuerza, así es, así es. Entonces, la cesárea no se abre, la cesárea lo mantiene prensado siempre. Ajá. Pero hacelo, no va a ser que ahí, que... No, yo no sabía, porque como la cesárea, no sé fajado, güey. ¿Quién te dijo eso? No, así está, no sé. No. Así sabía yo. La cesárea, entre más suelta está, más suele abrirse, porque vos haces, así ves, haces fuerza y se te va a abrir. Cabe, si tenés amarrado acá, no, porque a la hora que vos tenés prensado aquí, tenés prensado el pellejo, y él está siempre pegado, así es. Es como que, es como ya pues, una herida, una herida, si vos lo tenés abierto así, tal, nunca seca. Pero si vos lo amarrás con un trapo, eso va secando. Bueno. ¿Tran, si lo voy a hacer? Sí. ¿Hoy lo voy a hacer? Ajá, amarrate que esté la chamarra ahí, no quiero. Y solo para cuando se bañe, será que se lo va a hacer. Sí, adiós. 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 Adiós.